Desde el departamento de Cajamarca Fui tu compañera, tu amor ideal Con una llamada estaba junto a ti Nadie en este mundo podrá reemplazar Nuestro amor fue lindo, dime qué pasó, dime qué pasó Como aguas del río, así se me fue Y este amor que siento me hace padecer Si hoy no estás conmigo, llama por favor Solo yo te quiero, no lo pienses más, no lo pienses más Mi compañera ideal La mujer de mis sueños El amor de mi vida Esa, esa eres tú Chiquita Fui, soy y seré el gran amor de tu vida Fui tu compañera, tu amor ideal Con una llamada estaba junto a ti Nadie en este mundo podrá reemplazar Nuestro amor fue lindo, dime qué pasó, dime qué pasó Como aguas del río, así se me fue Y este amor que siento me hace padecer Si hoy no estás conmigo, llama por favor Solo yo te quiero, no lo pienses más, no lo pienses más Suavecito mami Juventud y dinero, todo hoy tendrás Mañana más tarde, por mí llorarás, por mí llorarás Juventud y dinero, todo hoy tendrás Mañana más tarde, por mí llorarás, por mí llorarás Juventud y dinero, por mí llorarás, por mí llorarás Juventud y dinero, todo hoy tendrás Mañana más tarde, por mí llorarás, por mí llorarás Y que dice Rosy Marti, que es Rafael Sigue el ritmo, siga el sabón Sigue el ritmo, siga el sabón Para bailar, para gozar Zapatea, zapatea, zapatea Zapatea mi vida CC por Antarctica Films Argentina